¡Vamos! Enrasante derecha, nueve por derecha, 200 con rasante recto, en flecha derecha nueve, 80, izquierda ocho larga, ocho larga, 80, izquierda diez por izquierda, ceñir, 70, en flecha derecha ocho para izquierda diez, 60, en flecha derecha siete, siete aquí, 60, derecha diez por derecha larga, 60, rasante por derecha fondo, 60, izquierda ocho detrás, ocho aquí, para en flecha derecha buena, nueve, 80, derecha diez larga, 80, izquierda diez por izquierda, 20, y ojo izquierda siete en puente y en flecha, siete aquí, para izquierda ocho viñuelas, 80, derecha nueve, cierra ocho en espejo, y 20, ojo, ojo, frenar derecha siete, corte y ceñir, corte y ceñir, para, izquierda ocho, 50, derecha siete, 50, derecha ocho, 40, y ojo, frenar en puente izquierda seis larga, seis larga aquí, 50, en flecha izquierda ocho, 50, en flecha izquierda ocho, 50, visto y estrecho ya, izquierda siete, 50, derecha ocho, corta, ceñir, 20, izquierda siete, 40, derecha nueve, ceñir y cortar, ojo, sucia y doscientos, está sucia esta, y ojo, ojo, frenar en flecha derecha siete, y ojo, ojo, frenar en flecha derecha siete, 70, derecha siete larga, ceñir y cortar, 40, izquierda nueve, para izquierda diez, 50, y en flecha derecha diez, y ojo, ojo, frenar izquierda siete en puente, siete en puente, para izquierda seis salida, 80, izquierda diez, por izquierda, con derecha diez por derecha, cortar, y en flecha derecha diez, ceñir, 70, en flecha derecha ocho, cierra siete en tercera flecha, 80, y frenar, ojo, sucia la frenada izquierda siete en flecha, puente siete larga, 70, derecha ocho, ceñir y cortar, 50, y cruz izquierda nueve, cierra ocho, en salida y cambia asfalto 100, cierra ocho, cambia asfalto 100, y derecha diez por derecha, ceñir, 80, izquierda diez por izquierda, ceñir, 80, y ojo, ojo, abajo en flecha, frenar derecha siete, 50, derecha siete, ojo, no cortar, sucia, 60, 7, no cortar, derecha siete por derecha, ceñir, para derecha nueve, y ojo, frenar izquierda ocho, con izquierda ocho otra vez, la ocho de allí está sucia, 100, derecha diez por derecha, y en flecha derecha diez, 50, izquierda nueve por izquierda, ceñir, 100, y derecha diez por ceñir, vista, derecha izquierda diez, 80, y abajo, en espino seco, izquierda ocho, no cortar, con tanilla, y cierra, y cierra en salida mucho, barro para derecha nueve, larga, 50, izquierda ocho, ceñir mucho con derecha, nueve, 40, izquierda nueve por izquierda, 70, izquierda nueve por izquierda, para derecha nueve, en flecha, ojo, sucia, 50, ojo, sucia, izquierda siete, no cortar, ojo, con tanilla, y 80, derecha, derecha nueve, derecha nueve, ceñir, 50, rasante por centro, fondo, para derecha siete, 50, y el cemento, derecha nueve, nueve aquí, 100 con baches, izquierda diez, por izquierda, larga, abajo, 80, derecha nueve, y ojo, ojo, frenar, izquierda siete, ojo, en valla, no cortar, la siete aquí, 20, derecha diez, 50, derecha diez, 40, 40, y en flecha derecha ocho, 20, izquierda siete, 50, y derecha nueve, buena salida, 100, izquierda nueve, ceñir, no cortar, con tanilla, y ojo, bache para derecha nueve, sucia, 60, izquierda ocho, no cortar, vaya, con derecha diez, rasante por izquierda, fondo, izquierda diez, 80, y derecha diez, 60, y en flecha izquierda nueve, ceñir mucho, ceñir mucho, 50, izquierda diez, en cruce, no ceñir, cortar, con tanilla, 60, izquierda diez, por izquierda, larga, y en flecha izquierda nueve, para rasante por derecha, fondo, derecha diez, 80, rasante por izquierda, izquierda diez, 70, y derecha ocho, abajo, con izquierda diez, ocho, aquí, 50, y en flecha derecha nueve, ceñir, 70, y abajo, en flecha derecha nueve, ceñir, 50, y izquierda ocho, larga, abajo, para derecha nueve, ceñir, y ojo, sucia, 80, vistos, y en flecha, izquierda nueve, para otra izquierda nueve, y otra izquierda nueve, otra vez, y 50, y ojo, mucho, baden por izquierda, atención, derecha nueve, cierra ocho, buena salida, 80, en flecha derecha diez, por derecha, para izquierda, nueve, por izquierda, no ceñir, y no cortar, rasante por izquierda, fondo, 100, y en flecha izquierda nueve, por izquierda, ceñir, 80, vistos, rasante por centro, fondo, y atención, mucho, baden, entrar por izquierda, frenar mucho, atención, 100, en flecha izquierda diez, por izquierda, ceñir, para derecha ocho, para derecha ocho, detrás, para hormigón izquierda diez, por izquierda, 60, izquierda ocho, para derecha siete, 30, izquierda seis, larga, 20, derecha seis, larga, para rasante por izquierda, fondo, izquierda nueve, para otra izquierda nueve, 100, y abajo, en flecha izquierda nueve, por izquierda, ceñir, nueve, por izquierda, ceñir, 60, derecha diez, por derecha, 60, y en flecha izquierda ocho, por izquierda, larga, para derecha diez, y ojo, ojo, frenar, en flecha, y vaya, izquierda seis, detrás, seis aquí, con derecha, con derecha izquierda, diez, vista, y abajo, frenar, en flecha derecha seis, 80, derecha diez, 20, y en flecha izquierda ocho, larga, cierra, 7, 50, y la zona lenta, en flecha derecha seis, zona lenta, con izquierda siete, con izquierda siete, 50, y la zona lenta, en primer mirador, izquierda ocho, ceñir, corta con derecha nueve, 30, y en primer mirador, segundo, izquierda ocho, larga, 20, derecha seis, 20, derecha seis, con izquierda siete, 50, izquierda ocho, para derecha, ocho, 50, y en flecha izquierda ocho, no cortar, larga, larga, ocho aquí, izquierda ocho, larga, larga, no cortar, 20, derecha seis, 50, venga, derecha seis, aquí, 50, y en flecha, hormigón, izquierda ocho, larga, con derecha seis, en la puerta marrón, seis, en la puerta marrón, con izquierda diez, 40, derecha nueve, para izquierda ocho, ceñir, mucho, corta, con derecha seis, ocho aquí, con derecha seis, izquierda diez, ceñir, 50, izquierda diez, por izquierda, 40, y derecha ocho, ojo, mucho barro, en flecha, con izquierda diez, para en flecha, izquierda nueve, ceñir, 20, izquierda diez, por izquierda, y 80, izquierda, izquierda, derecha diez, ceñir, buena salida, y 80, ojo, bache, pasar por izquierda, y rasante por izquierda, fondo, 50, y derecha nueve, ojo, en cortijo, mucho barro, ceñir, y cortar, cierra ocho, en salida, 20, y ojo, en valla, derecha siete, larga, ceñir, mucho, y ojo, ojo, hormigón, izquierda seis, cierra cinco, en salida, en principio vaya, cierra cinco, sale, izquierda diez, ojo, ojo, mucho bache por izquierda, ceñir, 30, derecha seis, larga, 40, izquierda siete, buena salida, 50, izquierda diez, por izquierda, larga, 70, y derecha, por derecha, diez, barro, 60, y ojo, el cruce por izquierda, 10, 80, izquierda diez, por izquierda, y ojo, en segunda valla, ojo, ojo, izquierda, ocho, 70, y en flecha derecha, ocho, 50, y ojo, ojo, frenar, rasante por izquierda, para derecha, seis, detrás, aquí, frenar, ojo, ojo, 30, izquierda, ocho, buena salida, casa, 80, con rasante, recto, y en flecha izquierda, siete, larga, para derecha, seis, siete, larga, para derecha, seis, 40, 6 aquí, y en flecha izquierda, siete, ceñir, 30, derecha, ocho, 50, 8, derecha, 10, y ojo, en flecha izquierda, nueve, larga, sucia, en izquierda, para izquierda, nueve, larga, sucia, izquierda, mucho barro, y frenar, en flecha derecha, seis, larga, seis, larga, aquí, mucho barro, en salida, 30, izquierda, ocho, 30, izquierda, y en flecha izquierda, ocho, ocho, 50, izquierda, diez, para derecha, nueve, barro, diez, para derecha, nueve, barro, 50, en flecha izquierda, diez, ceñir, 50, y frenar, con izquierda, nueve, no cortar, ochenta, vistos, izquierda, diez, por izquierda, y ochenta, vistos, con rasante por derecha, ojo, salta, y en flecha izquierda, no cortar, sucia, para derecha, ocho, en cruce, sucia, rasante por izquierda, fondo, para izquierda, diez, para derecha, diez, por derecha, izquierda, diez, para derecha, diez, por derecha, y ojo, ojo, frenar, en rasante izquierda, nueve, ceñir, nueve, ceñir, aquí, con derecha, ocho, larga, para izquierda, diez, 50, vamos, derecha, nueve, y ciento cincuenta, meta, vale, 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 bien, José, bien pasado, tío. ¡Gracias!